El Centro Industrial y Desarrollo Tecnológico Sena Barranca Bermeja en sus jornadas académicas activaron el plan piloto de reactivación de clases presenciales en la ciudad. La estrategia de alternancia que se viene gestionando con el Gobierno Nacional se cumplió con éxito con el Programa Académico de Instrumentación Industrial. Los estudiantes al ingresar al establecimiento formativo pasaron por los diferentes puntos de desinfección, cumpliendo las diferentes normas de bioseguridad que se estableció en la institución. Se espera que se lleve con total normalidad de esta jornada de reactivación de modelo de alternancia académica en el puerto petrolero.